¿Cuál es la oportunidad de ganar el partido? Es un mal momento y bueno, ojalá que el domingo podamos hacer un buen partido y ganar. Difícil, la verdad que es difícil siempre cuando las cosas salen mal y más que bien en semanas consecutivas siempre se te queda la espinita clavada de que estás haciendo malas cosas, que estás equivocándote, que las cosas no salen bien, pero bueno, hay que intentar liberarse de esa presión, de volver a jugar, de volver a divertirse, de volver a disfrutar los partidos para que las cosas mejoren.